Santa Teresa de Jesús y San José Tomé por abogado y señora el glorioso San José y me encomendé mucho a él. Vi claro que este padre y señor mío me sacó con más bien del que yo le sabía pedir. No me acuerdo de haberle suplicado hasta ahora de algo que él haya dejado de hacer. Son asombrosos los grandes regalos que Dios me ha hecho por medio de este bienaventurado santo y de los peligros que me ha librado. Así de cuerpo como de alma. Parece que el Señor dio gracia a otros santos para socorrer en una necesidad, pero tengo por experiencia que este santo glorioso socorre en todas. El Señor quiere darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, ya que le podía mandar porque le hizo de padre, aunque era su guardián, así en el cielo hace cuanto le pide. Esto también han visto por experiencia a otras personas a quien yo decía que se encomendasen a él. Y hay muchas que experimentando la verdad empiezan a serle devotas. Yo querría persuadir a todos para que fuesen devotos de este glorioso santo por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios que no la vea más aprovechada en la virtud, porque él ayuda en gran manera a las almas que se le encomiendan. Desde hace tiempo cada año le pido una cosa el día de su fiesta y siempre la veo cumplida. Si la petición va algo torcida, él la endereza para más bien mío. Si yo fuera persona que tuviera autoridad de escribir, de buena gana me alargara en decir detenidamente los regalos que este glorioso santo me ha hecho y a otras personas, solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. En especial las personas de oración, siempre le deberían ser aficionadas, porque no sé cómo se puede pensar en la reina de los ángeles, en el tiempo que tanto pasó con el niño Jesús, que no den gracias a San José por lo bien que les ayudó. Aquel que no encuentre maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no se equivocará en el camino.